Buenas a todos, seguimos aquí. Tras acumular energía y metal, adoptó al parecer la forma de una vaina y desapareció, en lo más profundo de la montaña. O al menos eso cuenta la leyenda. Y para eso... Oye, ¿esos tipos vestidos de arjo todavía andan buscando Pokémon legendario? Recuerdo que hace unos años otro grupo acudió a mí con las mismas preguntas. No puedo leer la tabla suya. No puedo leer la tabla suya. Joder, y para eso... Con este estilo no he hablado. Vale, nos ha dado doble equipo. Vale, si tienes otra mente, voy a verme en otro momento. Vale, creo que voy a explorar la ruta... ¿Vale? Cuando no entré. Porque tenía... Queríamos... Quería entrar, ¿vale? No exploremos esta ruta. Vale, aquí hay un caramelo raro. Vale. Y por aquí abajo... Vale. No hay nada. Vale. Os dije que exploraría ese trozo de ruta, ¿vale? Y lo he hecho. Madre mía. Aquí queda. Aquí queda. Aquí queda. La ruta de gimnasio, ¿vale? De momento no me interesa para nada el gimnasio. Gracias por este... Por este mundo lleno de... Alburillas y talpapas. Vale. Es de esta casa no he entrado. Vale, es un señor mayor. Desde que ofrecí a mi esposa siento una... Ingromación en mi carcel y una esquina inmensa. Sería tan amable de prestarme... ...un de tu Pokémon para conseguir la compañía. Y si no fuera mucho pedir podría ser uno de nivel 5... ...a lo sumo. ¿De veras? No me... ¿Qué Pokémon le dejo? Pues... Mira, el chequejo... A Pikachu. Vaya, ese Pokémon me parece bastante fuerte. Preferiría cuidar uno de nivel 5 como máximo. Entonces... Ah, de nivel 5 como máximo. Espérate, pues lo he buscado uno. Espero que no me lo robe. Es que de nivel 5... No sé si voy a tener. Seguro que... Que no tengo. Vale. Pues uno tengo que tener. Vamos a ver el Pokémon. Tiene que estar en la caja... Tengo que entrar al 22... Uy, este es... Oye, este es tal... Es que estos... No, no están... 4... 4... 4... 8... 11... 15... Tiene que ser al 5... 10... 8... 14... 13... 16... 15... 15... 16... 16... 17... 21... 21... 21... 21... 21... 16... Lo dudo, pero por mirada... 16... 18... 20... 20... 21... 28... 21... 22... vale no tengo ninguno al 5 monos asi que lamentando como esta ese señor no lo voy a poder cuidar voy a coger un panzer o sea un mono y entrenar a otro nivel a los relojes de lunas tambien si los relojes de lunas tambien si no lo sabias ahora si cuando estoy con mi pokemon todo va ok mackay o como a mi me gusta decir inter mackay vale el gimnasio es este bueno anima pero esperate muchachos recuerdan lo que te dije en la clave de piedras luminarias que tu y yo y vamos a ser rivales venga déjame comprobar hasta que punto me he hecho unas fuertes venga ya pero si creo que no tengo este pun el primero tiene 4 pp que pasa que ya no me pregunto si quiero combate sorpresa un golpe critico y me he hecho que retrasera pasajero carlo así que voy a la de nuevo a meter la que me ha metido y 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